¿Qué onda muchachones? Sean bienvenidos a un nuevo video informativo, como se dieron de cuenta pues en el título del día de hoy ya salió la agenda semanal, pero por eso hoy como que la atrasaron mucho porque no sabían que inventar, pero antes de irnos a eso pásense por el canal y vean toda esta épica información que les brindo, también tengo códigos globales y mucha más info ahí. Recuerden que sean buenos o malos estos eventos y los voy a estar trayendo porque el día miércoles recarga de la katana con el día viernes ruleta, ruleta mágica bandido de fuego, esto es como que lo más bueno porque lo que te viene ahí está épicamente malo, como el sábado descuento de la arma royale con la recarga de matrioska. Ok, ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso Garena? ¿Qué me estás contando? Y con eso terminamos con el descuento cazador de huevos y recarga de emotes, como vieron la peor agenda de la semana pero se los voy a estar trayendo así que nos estaremos viendo, hasta la próxima, bye bye chicos. Chau, chau.